Si yo iba para abajo, cuando fue lo vi allá, solo íbamos a la acera y nosotros íbamos en el bus, nos agachamos. Atónitos ante lo sucedido se mostraron estudiantes y padres de los alumnos de una institución educativa ubicada sobre la calle antigua a Ciudadela Don Bosco, en Soyapango. No, no hay así que tanta seguridad. Aflicción usted, aflicción. Presuntos delincuentes se transportaban en una unidad de la ruta 19. La hipótesis es que los mismos pasajeros tomaron la justicia en sus manos. Se da un forcejeo en el bus con otras personas y se baja un individuo que supuestamente iba robando y personas le disparan, ocasionando la muerte aquí en el lugar. En ese mismo acto un individuo corre con rumbo oriente y le dieron persecución, dándole alcance a la altura de la colonia Verón, donde en la vía pública también le disparan y le producen la muerte. La arteria se mantuvo acordonada dificultando la salida de los estudiantes. Con plásticos negros intentaron que los alumnos no observaran la escena, pero la curiosidad les dominaba. Este tipo de sucesos preocupa a los padres de familia. Prefieren que sus hijos estudien en un colegio privado para evitar que sean víctimas de la violencia. Pero la delincuencia ronda en todas partes. Pero ellos escucharon balas. Sí, eso es lo que escucharon, que estaban hablando, como a las 10 de la mañana. Bien feo, hasta se le eriza la piel a uno porque hace bastante que no veíamos esto y ya para la hora de salida de los niños, entonces es bien tremendo. Los fallecidos no fueron identificados por falta de documentos. Las edades rondan los 25 y 35 años de edad. Se montó un operativo en las colonias aledañas, pero no se reportaron capturas por este hecho. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.